Hola, pues aquí estamos. Estoy fuera del hospital de urgencias en el Hospital Universitario de Guadalajara. ¿Por qué estoy aquí? Y son las 2 de la mañana. ¿Por qué estoy aquí? Porque mi hija ha tenido dolores del estómago todo el día. Y, bueno, al final, a eso de las 9 y media, hemos venido, fuimos a urgencias en Alcazar. Y ellos decían que posiblemente era apendicitis. Entonces hemos venido a Guadalajara y después de como 2, 3 horas aquí nos han dicho que no. Que no. Si es gases, la mato. Si son gases, digo. Pero bueno, entonces, la están dando lo que se llama una... le han puesto una vía, una vía para darle medicamento. Entonces, y es una botella enorme que tiene que entrar en la sangre. Entonces estoy aquí fuera, estoy por dentro con mi suegro, me he comido 4 sándwiches por, no sé, por aburrimiento, creo. Y me he bebido 2 cafés. Porque no hay nada más que hacer en urgencias que compras cosas de las máquinas. Entonces, a las 2 de la mañana, hoy es el 12 de septiembre, no hace frío en la calle, que es bonito. Y a ver si se puede ver. Urgencias. Voy a entrar otra vez. Para esperar allí y luego, y luego vamos a ir a las fiestas. ¿Por qué? Y vamos a ir a las fiestas de Valerunio. Porque el sábado es una noche importante de las fiestas. Pero, en vez de ir a las fiestas, hemos venido a urgencias. Entonces, José, mi suegro, ha dicho que quiere tomar un cubata. Todavía, todo el rato está hablando de tomar un cubata en las fiestas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y yo creo que voy a tomarme un cubata también. Aunque no muy fuerte. Entonces, voy a entrar otra vez y luego vamos para las fiestas de Valerunio. Te vas de nuevo. Te vas de nuevo.